como estamos señores dios me los bendiga me encuentro en la colonia zapote injerto me dice si se recuerdan ustedes anteriormente estábamos nosotros en un en vivo buscando pastelitos y en ese en vivo una señora nos dijo que había un muchacho que necesitaba ayuda ayuda que había tenido como un derrame entonces ella expuso el caso en ese momento pero la ayuda no se hizo esperar y vinieron ya ya vino la ayuda para él gracias a una familia y pues minuando solo me acompaña margarita por aquí está margarita vengamos me acompaña margarita que estaba ahí ve un letrero de que necesitan muchachos y ahorita estaba enviándolo porque hay que ayudar también hay que ayudar entonces gracias a nuestros amigos a nuestros amigos que decidieron sumarse en esta ayuda que es silvia y jose de najarro que son los que son los responsables de la ayuda de este día gracias a ustedes porque ese fue un en vivo no fue un vídeo verdad no fue un vídeo y en un envío y ahí es donde nosotros nos hicieron el llamado de esa ayuda y ellos nos hicieron esperar y aquí andamos como camelejos o del carro pues ayudándoles a las personas haciendo el vehículo porque ustedes decidieron ayudar y aquí andamos nosotros cumpliendo esta parte de de hacer la entrega correspondiente y fíjense comentarles de que viene un poco de ayuda económica y viene también alimentos para ellos ya que ellos pues me dice la señora que ellos tratan de ayudarles entonces se decidió hacerlo de esta forma ya que la forma más viable para poderle ayudar a ellos así que señores todo lo que hacemos es gracias a ustedes gracias a dios porque nos permite así que quédense con nosotros y vamos a saber un poquito más de esta historia pasará bonito buenas 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 como están ahí pasando bueno les voy a presentar primero cuál es su nombre reina elena arana ella fue la señora que nos presentó el caso cuando andamos buscando los pastelitos verdad es correcto entonces cuéntenos sabe usted la historia del que que ha pasado si yo sabía de que desde hace un año más o menos verdad tiene el de estar así y en eso que la mamá me comentaba pues que a ella le costaba para salir a trabajar porque para él va y me contaba que le costó la mamá no es tía la mamá y me manda haciendo una lavadita lavadita la abadita una lavadita ahorita para medio sostenerse entonces yo viendo la situación de ella pues me nació en el corazón que dios me lo pusiera poder hablar por ellos verdad y gracias a dios pues yo he visto que dios ha dado respuestas si así que qué le pasó a usted brother Derrame Y no le dijeron los médicos A raíz de que fue Pero si usted tiene hijos No Así que Tiene más de un año No trabajar Un año Que tremendo verdad Que era mecánico Si Si las presiones Es bien tremendo Contarle más o menos Que si estuvimos nosotros A punto De algo así Así es No es fácil Cada persona tiene sus situaciones Su Lo que Su carguita verdad Y pues A veces nuestro cuerpo Lo resiente también Y es que por eso estamos A veces así Pero Aquí andamos Gracias Silvia y José Y la verdad Es que a veces Caras vemos Y dificultades No sabemos Porque Pues cualquiera puede ver Está joven En mi caso también Se me expandió La mitad de la cara Se me inflamó Y es bien Gracias a la misericordia De Dios No pasó más Pero en el caso De él Ya no puede caminar Entonces su mamá Le está echando la mano Para poder Comer Y todo Lo demás Pues si no Se puede entretener Mucho Por cuidarlo a él Ok Fíjese que este día De parte de la familia Traemos unas bendiciones Vergamos Así es Así que Ahorita voy Si querés me dejas Ok Vamos Ya venimos Vamos a ir a traer Señores Porque Ahí Aquí en el tremendo Anda Aquí Señores Aquí andamos En la colonia Zapote Injerto Y Es casi Llegando a Panchacal Señores En la bajada Sí Sí Pero Eh Ahorita vamos a Ya llegamos por aquí Y espérense que le hemos dado una sorpresa Bueno señores Aquí viene Una canasta grande Con una despensa ¿Verdad? Así es Productos necesarios Para Así es Fíjense que nosotros Este Lo hacemos de todo corazón Y si usted decide sumarse también O tiene familiares que viven cerca Y no sabían de la situación de él Pues también puedan ayudarle Porque no es una situación fácil La que él está pasando Ya Un año De estar en esta condición Y así que ahorita empezamos con la ayuda Aquí de parte de Sí De José y Silvia Najaro Y de parte de Camila y José Delgado Que nosotros solo somos El medio para venirle La verdad que es una bendición ¿Verdad? Sí Así que miren vamos a A llevársela Eso es importante Porque Al no estar trabajando Como se llama Hay necesidades que siempre tienen que ser Solventadas Solventadas A ver Aquí venimos A entregarle Sí y yo por estos lados casi no ¿Ninguna vez? No, no Así que ahí le tiene la tacita Miren Le traemos esto Brodero De parte Para que de parte De parte de la familia Najaro Para que usted pueda Ahí viene de todo Brodero Viene de todo Para que puedan Pues pasarla Un poquito mejor Pero también viene algo más ¿Verdad? Sí Eso se lo va a dar En la manita Así que eso Que lo ayude también Porque Sé que usted necesita Transportarse Sí A veces tiene que ir al frío Eso me hizo A mí Comentarles a ustedes Sí, sí Porque donde ella me decía Fíjense que A veces yo no tengo Para llevarlo al frío Sí Para transportarse Y en realidad ¿Cómo lo va a llevar en Sí Sí ¿Qué le tuviera que decir Amigo A esta familia Que le envía esta ayuda Muchas gracias Que Dios Que dé más Sentido Y que saca adelante ¿Y qué saca? Sí Porque esto El día Es medio jodido Es duro Sí Es duro No puede se bañar uno Entonces No puede se bañar por uno mismo Es duro No bañarse Digamos Tiene que bañar Una persona siempre Antes usted lo podía hacer Pero Ya no Ya no puedo Sí Los médicos han dicho Que puede haber Una mejoría de eso Mmm Dicen que ya no Ya no Esos me han dicho Los médicos Pero un milagro ¿Verdad? Sí Sí Milagro Así que Brother De antemano Te deseo Toda la suerte del mundo Son un luchador Sigue adelante Si Dios Permitió que estuvieras aquí Es porque Él tiene una misión para ti Y gracias familia ¿Verdad mi amor? Sí Así es Así es Muchísimas gracias familia En Najarro Por haber decidido ayudar En esta ocasión A él Y muchísimas gracias Dios los multiplica Porque yo sé que sin conocerlo No se tocaron No lo pensaron dos veces Para mandarle la ayuda a él Así que muchísimas gracias Sí Correcto Así que miren Pues él Ustedes saben De que pues esto se acaba También pues Y hago la cordial invitación A la audiencia Si usted quiere seguir ayudando A este caso Se puede comunicar con nosotros Y pues nosotros con gusto Le hacemos llegar Toda Toda la La ayuda que ustedes Quieran entregarle A él Definitivamente Es un milagro Dios Que esté vivo Dios sabe el por qué Y pues Hay gente de muy buen corazón Que ya está empezando A pues A manifestarse De antemano Que el Señor me los bendiga Gracias a usted Que tuvo el valor también Y gracias a la familia ¿Verdad? Que hizo posible esta obra Esa Y Dios que tocó El corazón de ellos Pues bendiciones ¿Verdad? Yo les doy las gracias De mi parte Les agradezco Y que cuando puedan Pues que ayuden ¿Verdad? Porque Es bonito dar Amén Para poder recibir Así que bueno Nos vamos a despedir Y usted quisiera Dar unas palabras Venga para acá Ajá Usted es la tía de él Sí ¿Se viene a cuidarlo Cuando es? Sí Cuando ella se va Sí Hay que Dios le bendiga Y Dios le multiplique más A los que le han ayudado A mi sobrino Muchas gracias Así que Brother Seguí adelante No te desanimen Que Dios tiene un propósito Para eso Amén Así que señores Nos vamos a despedir Desde la colonia Zapote Injerto Diciendo Pásenla Bonito Gran poder de Cristo Ahí estamos Bendiciones Cuídense Ahí estamos Salud En nuestro reino Señor Hágase tu voluntad En los cielos Como en los cielos Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Padre Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Padre amado Bien Dios Que estás en los cielos Gracias te damos Señor Esta mañana Por tenerlos aquí Señor Reunidos Amén